Otra vez me enamoré de un huancaino Otra vez me equivoqué con un tarmeñito Otra vez la soledad reina en mi vida Otra vez llorando estoy por un huancaino Otra vez me enamoré de un huancaino Otra vez me equivoqué con un tarmeñito Otra vez la soledad reina en mi vida Otra vez llorando estoy por un huancaino ¡Qué buena suerte tienes Nancy! Haber fijado tus ojos en un huancaino ¡Te has sacado la lotería! ¡Ajá! Como yo quisiera ser un río del mantaro Como yo quisiera ser un río canifazo Para irme llevando a mi huancaino Sin que nadie lo esperpa ni la huancaina Río un mantaro quisiera ser Del canifazo quisiera ser Y para quedarme junto a ti Y si Dios permite, te vas a morir Río un mantaro quisiera ser Del canifazo quisiera ser Y para quedarme junto a ti Y si Dios permite, te vas a morir Nancy, somos tus amigos huancainos Roberto Malvin, Jaime Ponce Echamos siempre contigo Promoviendo y defendiendo La doble causa, nuestro factor Y nos vamos a Santiago León De Chongos Bajo Con la bendición del señor de Canicruz Hoy rumbo, huacán, chiche, chungos alto Y toda la zona altina Del valle del canifazo Zapatea, 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 zapatea Oye, guarinita Baila conmigo, goza conmigo Con este pechito huancaino Colandro huacán, perejil huacán, misquilla huacán, tono huacán Así, así Música 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 Música